Salvador, tú dices que ellos son los verdaderos amos del mundo. ¿Quién son ellos? Ellos pues son unas entidades, unos seres, cuyas características fundamentales son, primero que son inteligentes. No son omnisapientes, como dice el cristianismo de Dios, pero saben muchas más cosas que nosotros, por lo menos en el orden de la tecnología. En nuestro mundo hay cosas en que nosotros sabemos más que ellos, sobre todo de la psicología humana, y por eso a veces hacen tremendos errores. De modo que, pero son inteligentes. Segundo, son muchos de ellos invisibles per se, no se ven nunca. Otros se hacen invisibles cuando quieren, y esto lo sabemos hasta de los aparatos en que vienen. Hay muchos casos en que el OVNI, después, por ejemplo, hoy mismo le veía, leía un caso yo, en que el OVNI, después que le tiraron un riflazo, le tiraron un disparo de rifle, se hizo automáticamente, en el momento se hizo invisible. Ya no tuvo tiempo de irse, ¿verdad? Y como que se apagó, pero se apagó a la luz entera. De modo que muchos de ellos son invisibles desde siempre. Se pueden hacer visibles, otros de ordinario son visibles, y se pueden hacer invisibles. Entonces, esto, aunque parezca una cosa rara, pues no hay que extrañarse, porque el aire es tan físico como el hierro, y el aire es invisible, completamente. Bien, entonces son inteligentes, son invisibles, ¿qué otra cosa podemos decir de ellos? Son bons o doléns, bons o doléns. Ahí está el asunto. La bondad y la maldad es algo relativo. Tú eres bueno para unas personas, y eres malo para otras. Y hay cosas que tú haces, y esas cosas son buenas en un aspecto, pero son malas para otras. Tú comes, tú viste, y eso es bueno para ti, porque te alimenta, pero es malo para la vaca que está haciendo comida, etc. Ellos, yo digo, son neutros. Ellos andan como andamos los hombres con respecto a los animales, y esto lo repetiremos toda la noche, porque para entender este fenómeno hay que hacer eso, hay que pensar, hay que mirar hacia abajo al mundo que conocemos, que es el mundo de los animales, y así podemos entender el mundo de estos supraanimales o suprahombres que son estos. Y no son ni buenos ni malos, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado porque hay cosas que ellos las juzgan buenas para ellos, pero resulta que son malas para nosotros. ¿Qué otra cosa podemos decir de ellos? Tú sabrás. No, no, hay unas cuantas cosas más que... Salvador, canviem de tema. Bueno, tú de jove vas entrar a la compañía de Jesús, suposo, por convicciones teves, de que era la vía de llegar a un conocimiento, a una entrega, por la humanidad y por tú mismo. Ahora que has sortit, al cap de 30 años, ¿cuánto fue ya que has sortit? ¿Cuánto fue? Sería el 68 o 69. El 60 o 89. ¿Qué piensas ahora? ¿Quién es la teva creencia? ¿En qué crees? Pues, primero, lo que yo le aconsejo en el libro mío, Defendámonos de los Dioses, es... Hay que cambiar, y es una manera de defenderse de toda esta manipulación de arriba. Hay que cambiar muchas cosas, ideas fundamentales sobre la vida, sobre uno mismo, sobre el cosmos y sobre Dios. La idea de Dios predicada por el cristianismo nos ha hecho mucho daño, mucho daño. Hay mucha gente, hasta la ha llevado al manicomio, porque el Dios del cristianismo es una cosa feroz, terrible. Únicamente. No, no, hay muchas otras cosas, pero bueno, una cosa fundamental, hay que cambiar la idea de Dios. Un Dios personal, un Dios cicatero, un Dios casualero, un Dios vengativo. Y eso no lo digo yo, eso está escrito en los libros sagrados del cristianismo, ¿verdad? Un Dios que te exige dolor, sacrificio, haz votos, y que cuando se da el caso de un hombre que se acerca ya mucho a Dios, un místico, por ejemplo, Dios le exige dolor, y se lo dice, te hago sufrir porque te amo. Entonces, yo a ese Dios le diría, espérame en Siberia, vida mía. Es decir, no me ames tanto porque me estás reventando. Tú has escrito un libro que se titulaba, o se titulaba, vaya, Israel, pueblo contacto. Un otro que les diu, defendámonos de los dioses. Un otro, el cristianismo, un mito más. Aquest último, la granja humana. Realmente, ¿creos que no se derres al cristianismo? ¿Qué ha hecho más mal que ve? A la larga, el cristianismo, como todas las religiones, con perdón de los creyentes, si lo digo con convicción, yo no tengo hacha ninguna que amolar. Es decir, no hablo por venganza ni por resentimiento. Yo no estoy resentido de nada. Yo trato de vivir optimistamente la vida. Todas las religiones, incluido el cristianismo, a la larga, le han hecho más daño que bien a la religión. Y yo quiero decir una cosa gorda. La historia del cristianismo está cargada de sangre. Som nosaltres, els conillets d'Índies dels déus, i un únic convidat, el sacerdot Salvador Freixedo, expulsat de Cuba. Partido Castro, expulsat de... No, el Batista fue el que me ha hecho. Després ho explicaràs. Eh? Després ho explicaràs. Ho explico ara, explica-ho. No, que a mí el que me ha hecho de Cuba fue el sargento, luego auto ascendido, a general Batista. Castro, una vez estuvo una hora con entera echando esos mítines maratónicos que echaba, con un libro mío en la mano, diciendo, miren lo que dice aquí este jesuita, porque yo el primer libro era defendiendo a la clase trabajadora, a los jóvenes con los que yo trabajaba. Y él me citaba por ahí. Pero el que me echó de Cuba a mí fue Batista. Batista. ¿Y de la compañía de Jesús? Pues era a Rupi, fue el que me... A la larga. Pero bueno, el provincial... ¿Y concretamente por qué? ¿Això va a ser América, oi? América. En América, era. Yo estaba en Puerto Rico, que dependía de la provincia de Nueva York. Pues el general llamaba por teléfono, llamaba una vez, y luego volvió a llamar al superior mío de San Juan, diciéndole, bueno, y ese hombre qué pasa, que no se calla. Y el superior decía, bueno, yo le digo que se calle, pero él no se quiere callar. ¿Y qué es lo que deías? ¿Que no callabas? Que no callaba, porque los obispos seguían acusándome de esto y de lo otro, y yo me tenía que defender, porque como yo le dije a los obispos, ustedes son como Jalisco, no pierden nunca, no quieren perder, y tienen que oír también, y como no querían oír, y no se callaban, yo tampoco me callaba. Yo me iba a la televisión, iba a la radio, y los periodistas andaban atrás de mí. Fue a raíz del libro mío, Mi iglesia duerme. Y hubo un pugilato, entonces ya Rupi llamó y dijo, bueno, dígale que así no podemos seguir, y que redacte él un documento diciendo que nosotros queremos, la compañía de Jesús quiere respetar los derechos de Salvador Feliciedo para que defienda sus ideas. Y Salvador Feliciedo, pues, no compromete a la compañía de Jesús con las autoridades eclesiásticas. Y así redactamos el documento, que yo fui el que prácticamente lo redacté, y separamos, esa es la palabra clave, separamos nuestros caminos. Bueno, pues, vamos a ver, la gente cree que cuando decimos extraterrestres, hablamos de esos seres, todos son iguales, son diferentísimos unos de otros, pero con una diferencia en esta escala cósmica, pero arriba hay algunos ya que prácticamente no tendrán cuerpo, y normalmente serán un puro espíritu, tampoco sé exactamente lo que es el espíritu, pero de estos que están aquí ahora con nosotros, hay alrededor de unos 70 especies, poco más, entre 60 y 70 especies están catalogadas, poco más o menos, por el tipo. Lo que pasa es que, como dije antes, hay algunos que su tipo físico es X, por ejemplo, muchos hay de uno 20, uno 30, uno 40, y no lo pueden cambiar, siempre son así. Hay otros que tienen ese mismo tipo, pero han, en su, con su tecnología bioquímica, si quieres, con sus avances, han logran, algunos dicen, estirarse un poco, cambiarse un poco, camuflarse. Algunos completamente, dije antes, algunos de esos se hacen totalmente invisibles. Pero bueno, vamos a dejar las posibilidades que tienen. Hay otros que normalmente son los altos y rubios. Hay rubios que no son altos, son más bajitos que nosotros, pero son rubios y tienen una cara agradable también. Entonces, los hay ya de cuerpo monstruoso. Hay muchísimos que tienen un cuerpo, ese es su cuerpo, han evolucionado así, ¿verdad? Y, por ejemplo, podemos ver entre los animales, un perro lo que le gusta, pues es una perra, no le importa, mira que es una perra. No, no, el canon de belleza de un perro no son los seres humanos, es otro perro. Bueno, pues, los tipos son como 70, y la pregunta de esta señora era que si tienen cuerpo físico. Si tienen aspecto humano, como nosotros. Unos son como nosotros, tan como nosotros, que algunos de ellos vienen y creemos que son nórdicos. Si, por ejemplo, el caso de Humo, si eso es cierto, y tiene una probabilidad grande de ser cierto, y tiene su parte en que puede ser que no lo sea, pasaban por noruegos, porque eran unos señores altos, rubios, como suelen ser los escandinavos, y no hay más. Otros, en cambio, son medio achinados, son orientales, tienen los ojos muy rasgados, y son de una altura, pues, poco más o menos como nosotros. Otros, en cambio, se ve claramente que son como humanos, pero los que están ahora dando más guerra son esos enanos pequeños cabezones sin pelo y con los ojos o rasgados son un tipo de ellos, o redondos son otro tipo de ellos, ¿verdad? De modo que se puede hacer... Y luego los hay que son como bolas de latina, los hay que son como gorilas, etc. Ya te digo, hay toda suerte de tipos. Salvador, tú que viatges almenys una vegada l'any a Estados Unidos, a Mèxic, a Puerto Rico, a Centroamérica, i Sudamérica, ¿qué penses de l'informe de Majestic 12? Yo pienso, porque lo uno con muchas cosas, estoy estos días precisamente dándole, conozco el informe, ¿qué me hablaste de Majestic 12? Ah, no, ahora todo el mundo está con el Majestic 12, yo me refiero al Matrix, en el cual está incluido el Majestic 12. Para mí la cosa... Ho explico, perdón, ho expliques en resum, pels obviens que no sàpiguen de qué va la historia, que es el Matrix. El Matrix es un conjunto de papeles, de informes, de documentos, que están, de repente los han juntado todos en uno, ¿verdad? Un buen señor, pero no importa. La esencia de la cosa es que al gobierno norteamericano se le están saliendo de las manos, ya no puede aguantar más un secreto que lleva 40 años aguantando. Es decir, el secreto en que consiste, en que estos señores, de un tipo o de otro, no importa, cierto tipo de extraterrestres, que son en concreto unos, ¿verdad? Otros no entran en el juego este. Tienen un contacto, pero firmado, y si quieres un trato, un pacto con el gobierno norteamericano, hace ya 40 años. Eso se sospechaba. Se discutía mucho, por ejemplo, si el gobierno norteamericano había rescatado, recogido los restos de algún platillo que se había estrellado, ¿verdad? Y se hablaba del de Spilbergen, etc., del de Azte, que salió un libro. Hoy día estamos segurísimos, es que yo lo digo, yo he visto un platillo estrellado, pero lo tuve que ver muy lejos porque no dejaba el ejército, que es lo que hacen siempre, en las montañas del estado de Puebla. Y desgraciadamente, no la tengo aquí, porque a mí una mano misteriosa, no misteriosa, me botó el archivo, me quedé sin nada. Pero bueno, ahí tenía yo un recorte del periódico, del diario La Prensa, publicó varios, todos desde lejos, y todos, si no andaba rápido, el fotógrafo le rompía la cabeza el policía que estaba allí, que no era policía, era el ejército. Eso, uno de los mil que ha caído. De modo que, eso ya hoy estamos seguros, pero no solo estamos seguros de eso, estamos seguros de que, yo he visto fotografías de cuerpos estrellados, de hombrecitos, dentro. Hoy sabemos dónde se llevaron muchos platillos, en qué bases exactamente, y te las puedo decir ahora si quieres. Pero no solo eso, hoy sabemos que los norteamericanos han tenido individuos vivos, los han tenido un tiempo y se les murió el EB1 y se les murió el EB2 y el EB3 duró mucho tiempo todavía y probablemente está vivo todavía, en la base, en una base que se llama YY2. Todo esto, esta bárbara actividad alrededor de todo esto, se ha desarrollado en el estado de Nuevo México y en el estado de Colorado. Ahí fue donde más matanzas de animales en el estado de Arizona y en el estado de California. Un poco en el estado de Texas. Salvador, la Soledad de Texas también preguntaba, deia, más bien dit, que había nueve familias que dominan el mundo, que gobiernan el mundo. Nueve familias, nueve o no? Nueve, sí. Nueve familias. ¿Estás de acuerdo? ¿Creéis que es así? Ah, yo no lo sé. Si son nueve o trece o veinticuatro. Yo sé que hay unos cuantos señores siempre que se dedican a hacer la puñeta a todo el horno, ¿verdad? Porque coincide, por ejemplo, en los gobiernos. Hay un señor, por ejemplo, ahora en Panamá, está el general Noriega, que es un pobre desgraciado, pero está ahí, tiene la sartén por el mango, o si quieres, la metralleta por la culata y da leña a todo lo que se le pone por delante. A lo mejor un día le hacen un atentado y acaban con él y entonces viene otro. Siempre, desgraciadamente, este bípedo terrible que es el hombre, cuando coge poder, se hace peligroso. Porque, en general, es gente no evolucionada que le gusta el poder y eso. que haya nueve familias, no sé, a lo mejor hay un clan misteriosísimo y parece que en cuestión de finanzas así es, porque sube el oro, baja el oro y esas cosas raras que uno dice, pero ¿por qué la economía va bien si las fábricas están todas las mismas ahí, si somos los mismos comiendo, etcétera, etcétera. En Joan de Barcelona deia que els andes a Bolívia existeixen els adoradors de xorubí. Bueno, no te diría eso. ¿Qué? ¿Qué sé yo, creo? Xorubí. Xedulú. Xedulú. Bueno, es uno de los cuarenta este muchacho. Dijo, hay uno de los cuarenta mil apuestos a inventar Dios, ese hombre no tiene fin. ¿Verdad? En cada religión hay nombres, pero vamos, en los indios sudamericanos hay nombres, pero a montañas. Dentro de la, qué sé yo, de las creencias mayas o aztecas y por ahí empiezan a decir nombres, pero además son nombres bonitísimos, pero son nombres de ellos. Por ejemplo, qué sé yo, cuando yo digo Texcatlipoca, Huitzilopotli, Netzal, 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 Netzalhualcóyotl y por ahí. Esos son nombres. Él dijo el nombre de uno de los, de los cuarenta mil dioses que a los cuales las tribus adorígenes sudamericanas y si te metes en la santería pues empiezas con Xangó y Gemayá y todo eso. Per cert, el que has dit del déu de las aztecas, has parlat, de Huitzilopotli, sembla ser que té moltes similitudes amb el Llavé de Moisés. es lo mismo. Tenía tan malas pulgas como Llavé. Y más cosas similars. Potser les podem enumerar una mica, las similitudes entre Huitzilopotli y Llavé. Si quieres, entre el pueblo pedreo y el pueblo azteca. Sí, las similitudes. Pues mira, el pueblo los dos estaban en un sitio, entonces recibieron la orden de su Dios, en un caso Llavé, en otro caso Huitzilopotli, de moverse, empezar a caminar. Y empezaron a caminar porque ambos pueblos veían a su Dios, lo veían físicamente, a Llavé lo veían en una nube, si vamos a creer al Génesis, bueno, al Pentateuco porque está en los cinco libros de Génesis. Y ellos, los aztecas, lo veían en forma de una gran ave, blanca, que también estaba en el cielo siempre. Cuando el ave se movía, hacían igual que los israelitas, ellos también se movían y caminaban. Llavé cometió la felonía de tenerlos cuarenta años caminando por el desierto, con aquel calor del desierto sinaitico que era que era entonces y es hoy terrible. Lo podía haber hecho en dos meses, caminando derechitos como por la franja esa pegada al mar y llegaban. Pero no, cuarenta años se dio el gusto. El viaje de los aztecas que vinieron allá del sur del estado de Utah, por ahí, de Colorado, según no se sabe exactamente dónde, hasta la ciudad de México duró ciento veinticinco años. Y son, pues, no menos de dos mil kilómetros o tres mil kilómetros. También los vino peleándose con todos los que se encontraban por delante y su dios, Huitzilopochtli, les daba fuerza para irlos ganando a todos. Entonces, practicaban la... La mala broma esta que les gastó Llavé también de la circuncisión, que es una terrible broma que les hace a los pobres varones ahí. Pues este también practicaban la circuncisión. Vamos a ver qué más cosas. Tenían un arca. A los carrienses, sí. La llevaban y dice un cronista español, un buen padre franciscano, que cuando los aztecas avanzaban, lo primero que hacían era construirle un pequeño templo al arca, dice él, que ellos llevaban y con la que se comunicaban con su dios. Y entonces tú vas a la Biblia y los hebreos hacían lo mismo, llevaban el arca de la alianza, la ponían en la tienda, ahí no se podía acercar nadie, solo Moisés y Aarón y mediante esa arca Llavé les hablaba. Y a veces la gloria de Llavé, que ellos decían que era una nube, se ponía encima del arca y claro, aquellos lo llenaban de terror porque veían que era un fenómeno, que era un fenómeno si bien meteórico, pero era un fenómeno para ellos era natural. Bueno, pues a estos les pasaba igual. llegaron por ejemplo a Tula, en Tula los tuvo, Huitzilopochtli les dijo ahí, haced un sitio que era bastante desértico pero les dio instrucciones y estuvieron 40 años parados y estuvo 40 años el águila, aquella, aquel ave grande encima de ellos. A los 40 años hicieron una cosa, un dique tremendo, pararon el río, todavía quedan restos de todo aquello. Cuando vas a ver los gigantes de Tula, tú ves que todo aquello que está hoy pelado, aquello era todo la ciudad. Hicieron vergeles allí y un buen día Huitzilopochtli les dijo, arranquen. Y entonces el Moisés, ¿verdad? De ellos, que se llamaba también Moisés, lo que pasa en hebreo es Moshe y ellos se llamaban Moshe, que es curiosísimo eso, se vincó de rodillas y le dijo, pero por favor, mi Dios, como ya estamos aquí asentados, se han criado nuestras mujeres aquí, tenemos ya vergeles, hemos sembrado los campos y le dijo, yo no estoy aquí, no te escogí, para recibir órdenes de ti, sino tú de mí, camina para adelante, túmbalos, y ahora en castigo, túmbalos diques, acaba con todo lo que has hecho y sigue caminando para el sur. Así, igual que Yahvé, igual que Yahvé, que a veces se ponía feroz como Moisés y le echaba unas reprimendas tremendas y tenía las cosas que la gente no conoce. El padre Yahvé, a que Yahvé le quisieron ofrecer un incienso, ¿verdad? Por un lado los hijos de Aarón una vez y otra vez unos que también se lo olvidaron un poco, se abrió la tierra, se los tragó a todos. Y cosas de esas, ¿verdad? Hay más, más ejemplos que ahora no hay en la mente. La pregunta d'en Joan de Bessona sembla que anava per si el Chutlu de Lovecraft es podía establir alguna relación amb el Chutlu de Bolivia. ¿Qué es eso? Es un personaje de una novela de Lovecraft. Sí, 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 es cierto. No, 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 no puedo decirte con lo de Bolivia, con el... Sí, con los adoradores de Chutlu. No lo sabemos. Hay siempre paralelos indudables. Yo, no, eso no se lo puedo contestar ahora en concreto porque en realidad no me acuerdo yo ni idea. De Lovecraft hablo leído hace tantos años que no. Preguntaba también al Joan de Bessona ¿Qué es la creación del hombre? ¿Cómo ha sido creado el hombre? Amb la teva opinión. Yo te digo lo que pienso y yo creo que todas las razas humanas son una... son una estrategia. Yo digo que hay cuatro estrategias grandes de los dioses para dominarlos. Primero fueron, diríamos, bueno, esto, las razas humanas. Segundo, las lenguas. Después, las patrias y luego las religiones. Con esas cuatro cosas nos tienen preparados para que nos matemos los unos a los otros y hagamos guerras que es lo que a ellos les ha gustado siempre. Y es la quinta gran estrategia. Empezando por la primera que pregunta este hombre. Lo mismo que el hombre ha hecho con las vacas, con los caballos, que hay caballos percherones para tirar, ¿verdad? Y de un percherón, por ejemplo, un caballo de carreras no hay nada, absolutamente. Un percherón le da una patada a un caballo de carreras y lo manda por carrera aéreo a Madrid. Y en cambio, un caballo de carreras es mucho más fino, mucho más rápido. ¿Quién ha hecho eso? El dios de los caballos. ¿Quién es el dios del caballo? El hombre. Ellos con nosotros han hecho igual. Miren, van a oriente y allí todo el mundo tiene los ojos rasgados. Lo mismo a la que sean chinos, japoneses, que si a meses todos son... es una experiencia que se hizo un año. Después, en África todos son negros. Después, en el norte de Europa todos son con los ojos azules y el pelo claro. Y en América, de otra manera. Ellos han hecho las razas humanas. Salvador, ¿en quina finalitat l'enfrontament entre nosaltres per part dels fabricadors, els deus o dels creadors? Perquè tu tens la teoria que segreguem una energia X indeterminada que potser és l'aliment d'algú mentre estén patint? Bueno, lo que me derrito de gusto cuando yo leo estos informes que te digo ahora que se le han sido robados a la CIA y le han sido robados a la NASA y le han sido robados a la NSA y le han sido robados al NORAD a las grandes agencias norteamericanas que los han tenido y dicen lo que digo yo. Ellos dicen nosotros nos produce un high que es la palabra de moda ahora. Nos da un sentimiento cosquillas, nos hace. Porque nos hace que para no irme de la cosa nos hace cuando vemos cuando juntamos a los hombres y los excitamos esa energia que produce el hombre cuando está excitado a nosotros nos produce un high dicho en terminos castellanos nos excita y punto. ¿Por qué? Porque ellos en virtud de su cloneo probablemente son hombres sin emociones esos enanitos que son los que están interfiriendo con nosotros y son los que dicen eso no tienen emociones entonces ellos buscan emociones que les vengan de algún sitio es como una droga para ellos y eso lo sacan precisamente de la actividad cerebral humana cuando hay muchos hombres juntos y excitados eso lo dicen ellos lo he encontrado como muchas otras cosas que yo venía diciendo en los documentos en este caso concreto uno de los documentos que le han de los llamados famosos papeles de dulce ahí viene eso la energía del cerebro humano nos produce un high y por eso nosotros tratamos de citarlos como sea la pirata de persona opinaba de ella que el cristianismo no tiene nada que ver con la Biblia que Jesús no tiene nada que ver con la iglesia ¿pensas igual? bueno no así tan drásticamente no dice que no tiene nada que ver ni con la Biblia ni con la iglesia claro a Cristo ahora quieren liberarlo aunque esta señora después dijo que yo tengo apuntado aquí que no sé si para bien o para mal no sé qué pero bueno que si eran bons o dolents aquests señores que nos dominen sí no pero en cuanto a Jesucristo la primera cosa que dijo y Jesucristo hay gente ahora pues sí que quiere desvincularlo de todas esas cosas pero señor el Cristo fue el que muchas cosas fue el que las empezó a él porque Cristo hablaba claramente del infierno terrible del cual nos ha venido repitiendo la iglesia para meternos miedo durante dos mil años Cristo fue el primero que empezó a hablar y lo hace por lo menos doce veces en los evangelios y no habla de un infierno místico como ahora los teólogos modernos que donde digo digo no digo digo que digo Diego y no saben ya morderse la cola para tratar de librarse de ese sanbenito no Cristo lo dijo claramente un infierno donde crujirán los dientes porque es el fuego que no se acaba etcétera y usó el término fuego claramente de modo que no yo no lo libero tan fácilmente de eso hay que desvincularlo de la Biblia pues no sé por supuesto del antiguo testamento sí verdad pero del nuevo testamento si del nuevo testamento hay muchas cosas que hablar y también otra cosa decía de la religión esta de Jesucristo esto dice no se presentó así como parece que como el dios bíblico sí habla de amor en general todos estos grandes avataras que para mí todos los grandes avataras Buda Krishna Mahoma esta gente que han estado en comunicación con los dioses ellos creen que con Dios son los grandes manipulados que ellos a su vez han manipulado fueron manipulados y ellos manipularon a la historia para dividirla a la humanidad para dividirla en grandes sectores para que luego los sectores pelease entre sí y me he hartado de decirlo la gran causa de guerras y de matanzas en la historia humana son las religiones que empiezan todas hablando del amor y amor y amor pero luego leña por el nombre de Cristo bien entonces dice que son buenos y malos sí yo admito que hay algunas de estas entidades que son benéficas ya pasan de como hay seres humanos hay seres humanos en un barrio que son desgraciados pues ten cuidado porque te robas y deja la puerta abierta y en cambio hay don fulano y doña fulano no, no, esos no te van a robar nunca porque son buenísimos y hay entidades estas que están muy por encima ya de estos desgraciaditos pequeños y cabezones que son los que están ahora más haciendo interfieren más con la vida humana en Francesc de Barcelona deia que si el hombre está progresando espiritualmente en el futuro ¿quina es la nuestra relación con ellos si nosotros estamos progresando espiritualmente? bueno si nosotros digamos depende siempre decimos ellos pero ¿quién es de ellos? ¿entiendes? porque ellos son diversísimos y variadísimos y eso es por ejemplo la ingenuidad en que caen muchos invocadores a través de la ouija o a través de sociedades esotéricas donde meten usted invoca pero ¿a quién invoca? ¿entiendes? usted tiene muchas veces como le suele pasar la mayoría de los que usan estos instrumentos como son ouija como son ruletas haitianas etcétera como son los que juegan con el vaso usted invoca ¿a quién demonios invoca? es como yo abro la puerta de mi casa ¿a quién? porque si se la abre y por ahí por eso ten cuidado cuando invocas ¿a quién invocas? la pregunta no está muy clara ¿verdad? porque si el hombre evoluciona seguirá su camino y estos yo no les tengo miedo a ninguno ni pongo mi vida en función de lo que ellos quieran o no quieran ¿verdad? no importa el pepino lo que quieran yo quiero lo que yo quiero y yo quiero evolucionar yo y que me dejen a mí la vida en paz ¿qué es Shambhala? ¿eh? ¿qué es Shambhala? perdón el mundo de las tinieblas tiene 24 nombres ¿verdad? el Shambhala ¿qué otros nombres tiene? el Shambhala entonces son ¿qué te diría yo? viejísimas tradiciones en todas las culturas de que hay mundos subterráneos de que hay otros mundos que esos mundos tienen entradas y eso parece que para mí no hay duda también ya de esos autores como este bueno Jacoliotis del siglo pasado fueron los que mejor escribieron desde la Balabasquia a Alveidre a Jacoliot entonces son libros que ya no se encuentran y que ya hablan de las entradas de esos mundos pero es que el último ¿cómo se llama? Maclellan o Maclellan o no sé qué aquí editado me parece en España pues hace un resumen de todas esas cosas y hoy día de nuevo te digo en los informes del Matrix vienen documentos con mapas donde hay entradas que estos desgraciados de estas entidades se están usando ¿verdad? usando allá en Estados Unidos pero es que en todo tú sabes de sobra bien que en Sudamérica pues hay entradas de esto y hay gente que sabe dónde están y hay algunas de estas entidades que usan esos túneles túneles que cruzan aunque los científicos se escandalicen y se rasguen las vestiduras porque se las rasguen y que se queden en cuero si quieren pero existen completamente esos túneles y que cruzan la tierra y que se han existido siempre ¿por qué? porque esta tierra es mucho más vieja de lo que parece y hace miles de años que aquí viene gente y además aquí viven hombres que han hecho cosas enormes como han hecho las pirámides que ahí están y nadie sabe quién las hizo Por último la María de Reus que tenían bancos y que eran ministros y por ahí uno se queda pasmado de cómo en realidad es posible que hubiera gente que lo siguiera porque lo menos que se puede decir porque yo probablemente diría algo más de él que era más que personalidad psicopática pero sí ciertamente lo era y a mí me dan pena esa pobre gente porque para mí y un testigo de que no hay no hay nada de diferencia el señor Escribá de Baragué era un señor que tenía sus ideas y las llevó para adelante pero era un psíquico que emitía cuyo cerebro emitía muy fuertemente y por eso era capaz de adquirir discípulos y el señor Russell el fundador de los testigos de Jehová era uno que iba por otro lado sus ideas y también tuvo discípulos que siguen las mismas estupideces que dijo el señor Russell que son las que creen los testigos de Jehová hoy día Salvador Freixedo durante los teus 30 años de pertinence a la compañía de Jesús estabas sec sec ciego ah yo creo que estaba seco no los testigos me daban bien de comer y de ver este si no muchos verdaderamente yo me quedo como tarda uno tantos años pero claro yo tengo que defenderme de alguna manera los condicionantes sociales son bárbaros y lo que uno mama del pecho de su madre viene junto con la leche de la fe y si mi madre era más católica que el papa y si yo como le he dicho estos días tuve dos tías monjas que viven todavía son dos fósiles pero todavía andan por están vivas las pobrecitas monjitas mi hermano fue padre jesuita y se murió jesuita mi hermana fue monja 30 años también hasta que vio la luz mi primo Darío allá sigue de padre jesuita que más mi padre fue casi cura porque se salió por los pelos cuando le iban a ordenar bueno mi tío el hermano de mi padre se murió de sacerdote claro yo nací totalmente ya con un arnés encima y fui como un cordero para el noviciado nadie me obligó me pareció que aquello era la manera más igual que un maometano que esté naciendo un muchachito que esté naciendo ahora en Casablanca o en Rabato por ahí pone el cuño apuesta mil a uno a que va a ser maometano y que él cree que libremente lo va a escoger porque somos estamos condicionados y no hay más remedio y Salvador que quina circunstancia o que vas veure que et va determinar a cambiar de actitud a ver que estabas enganyat y que allo no era el camino eso poco a poco vino mira yo estaba ejerciendo entonces un trabajo tremendo honesto además yo me movía mucho con la juventud obrera en San Juan de Puerto Rico y chocaba con el que era entonces arzobispo que hoy es cardenal conocía muchas cosas de dentro porque nadie conoce mejor lo que hay en la olla que la cuchara y yo andaba por dentro de todo ese mundo y me daba cuenta que una cosa se decía y otra cosa se hacía yo veía como andaba el dinero había un ruido de dinero alrededor del altar muy grande como hay en general y yo empecé a tener confrontaciones con el arzobispo y yo decía lo que creía y él en general tratada de porque en general el trato de los sacerdotes con los obispos es los obispos más bien los tratan muy despóticamente y un buen día fue el choque más fuerte porque él me quiso me quiso como decimos en gallego asoballar me quiso pisar y yo le dije un momento a mí usted no me trata si me trata con respeto aunque usted sea el arzobispo de modo que si me quiere hablar aquí no me lo dice porque era en plena fiesta me lo dice en su oficina y además le dije y recuerde yo no me llamo René León un cura al cual él mató a disgustos yo me llamo Salvador Frisido y a mí no me gata usted amigo y ahí empezó la guerra entonces me llamó me dijo me quiso echar una broma una bronca tremenda y yo lo paré y le dije no, no, no se exalte que ya sabe que nadie no se puede tirar piedras al tejado ajeno cuando está el propio de cristal y yo a él vamos lo podía destruir al señor porque lo conocía cuando era párroco de una parroquia muy lejana de la ciudad y ahí claro empezó ya el hombre y yo pues en una semana redacté yo el libro mi iglesia duerme Salvador venen las noticias de la una después continuem a Sintonía Alfa parlant dels dominadors de la raça humana tu has conegut personalment a molts senadors arreu del món sobretot a Mèxic al Triaguirre a Pachita a Ivan Triya a tants altres homes que feien miracles amb els pacients d'on tenen el seu poder aquesta gent y no creus que aquesta gent seria donat un poder benéfic? vamos a ver el poder a algunos les viene a muchos les viene de sí mismos hay todos somos pilas diríamos y tenemos como una pila normal o una batería que no conozca pero hay pilas para linternitas y hay hay baterías para coches una batería y una pila son la misma cosa nada más que en tamaño difieren hay gente que tienen pilas y hay gente que tienen baterías esta batería pero de qué de una energía una energía sí que es benéfica indudablemente para cierto tipo de enfermedades para cierta gente pero mira ayer mismo lo comentábamos y eso vamos lo he visto yo ya muchas veces hay psíquicos que a lo mejor ni saben que lo son personas que no se dedican a curar ni nada que van a una casa y las plantas o que viven en su casa y no pueden tener plantas porque secan las plantas y en cambio la mayor parte de los psíquicos las plantas se dan muy bien tanto que yo se lo digo a los oyentes cuando entran a una casa y hay unas plantas enormemente frondosas sospechen de que hay un psíquico en esa casa puede ser que no que es una persona que cuida mucho las plantas está en un sitio muy bueno le da mucho sol etcétera pero puede ser que no sea eso que sea que hay alguna persona que solo con el pasar hace que las plantas reciban esa influencia benéfica que sale de él muchos curanderos el poder que tienen de curar dos ¿quienes son las curaciones más inverosímiles que tú has presenciado Salvador? bueno y las que yo he presenciado son las de Pachita indudablemente de México una india que ya se murió de vieja que vivía en la plena ciudad de México aunque era india de raza pura y si aquella fue lo más porque yo he visto a muchos curanderos pero esa fue la que hacía cosas más tremendas porque tenía un cuchillo y con él abría a la gente y sacaba de dentro cosas que a veces no eran ni cosas humanas sacaba vísceras y sacaba cosas que no deberían estar allí pero ahí salían y allí se quedaban en una palangana y no era yo solo que las veía no solo que las veía de lejos sino que yo practicaba con ella y yo usaba el cuchillo lo mismo que ella cuando ella me decía etcétera y allí había médicos que presenciaban eso esa fue la más grande después he visto en Brasil he visto también a otros y he visto a los filipinos trabajar también ¿y al tigre Aguirre? me recuerdo que me has explicado alguna operación importante bueno al tigre Aguirre operaciones con cuchillo no lo vi hacer limpias es decir sacarle del cuerpo cosas pero en base a base de manos ¿verdad? no como con el cuchillo como es ¿y qué crees tú que está curando en aquellos casos? ¿qué es lo que cura? por ejemplo en el caso del tigre Aguirre en el caso de Pachita son las entidades estos seres que aquí para horror de los llamados ufólogos yo los identifico con los que andan en los platillos son un tipo a lo mejor no son exactamente esos que vienen ahí pero son entidades no humanas que son tienen más poderes que el hombre que son invisibles y que a algunos les da su juego su deporte es interferir en la vida humana y meterse dentro del cuerpo de un hombre una posesión la iglesia a esto le llama posesión diabólica porque en general los ángeles no hacen esas posesiones sino hacen solo los diablos diablos y ángeles son la misma cosa que se presentan positivamente o negativamente pues estos grandes curadores por ejemplo Pachita ella no era ella cuando curaba decía ella hablaba bueno Pachita hablaba con la misma voz hay que decir eso pero decía que estaba dentro Cuauhtémoc Cuauhtémoc fue un indio que fue el último indio de los aztecas que los mandó a abarcar Cortés verdad ella creía que era Cuauhtémoc yo estoy seguro que no era Cuauhtémoc sino una entidad que la engañaba diciendo que era Cuauhtémoc y ella le llamaba el hermanito y ese era el que le daba los poderes eso a ella porque a otros pues qué sé es un muerto por ejemplo los famosos casos brasileños es el Fritz el doctor es un doctor que se murió y nada y dice que es el que los posee o por ejemplo en el caso del venezolano hoy día este venezolano que fue un santo un médico que murió dentro de la iglesia en honor de santidad pues hoy día hay curadores venezolanos los cuales los que los incorpora es el doctor no sé cómo se llama Fernández o tiene un nombre muy castellano ¿verdad? de modo que es una entidad que se les mete dentro efectivamente sí el estado como te dijo Andreas de excitación cuando un hombre por ejemplo hay grandes carcajadas en un salón también puede ser lo mismo pero ojo es que al ser humano igual que a los animales es mucho más fácil causarles dolor que felicidad mucho más fácil el dolor es instantáneo le metes un palo inmediatamente está el hombre ya en cambio para hacer reír ya ves los humoristas que pocos son porque porque es muy difícil a la gente tenerla feliz y sobre todo violentamente feliz y por eso no se van al dolor pero yo creo que sí que el cerebro hasta podría producir más pero es más difícil tener como digo todo un grupo de gentes felices entonces sí el origen de muchos tabúes en la vida todos estos condicionamientos sociales y religiosos se deben a eso a que nos van llevando por donde por donde queremos para no sé si precisamente para causarles a ellos ese high que decíamos antes pero para que hagamos lo que ellos quieren verdad indirectamente en cuanto a la sexualidad si es enorme la lo que hay lo que han montado las religiones alrededor de la sexualidad es enorme y sería demasiado demasiado ponernos ahora a hablar pero es curiosísimo ahora también quiero decir y lo vengo diciendo hace años y ahora en estos documentos que están apareciendo todo esto apareció el año 88 por fin yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo yo hace tiempo que digo que todo el fenómeno está relacionado con lo generacional con lo genético y con lo genital y ahora resulta que a muchas de las víctimas tanto animalescas como humanas les llevan los órganos genitales enteros de modo que cuando le sacan los genitales a una hembra por ejemplo le sacan no solo la parte externa sino que en la hembra es todo interno y le sacan la matriz y el útero todo perfectamente ovarios limpio y no les interesa lo demás muchas veces se lo llevan ¿por qué? porque es que el fenómeno ovni está relacionadísimo con todo lo sexual pero en este caso está debido a que este tipo de entidades con las cuales estamos ahora más en contacto o ellas están más interfiriendo en nuestra vida les interesa porque están desesperadas haciendo experiencias porque ellos están desbaratados sexualmente ya no saben no pueden tienen una reproducción natural y por eso son clones todos ellos se clonean y se reproducen solo de esa manera artificial Mario de Vilafranca del Panadés preguntaba tu opinión sobre la teoría de la reencarnación bueno la reencarnación es otro dogma que muchos se lo han aceptado ahora salieron de Guatemala y se meten en Guatepeor porque ahora hacen reencarnar hasta los postes de la luz y yo estoy harto de decir que a mí no me interesa reencarnar en este condenado planeta hay algunos que a lo mejor van a reencarnar yo ni mi niño no me opongo es decir que algunos puede ser que reencarnen yo no tengo interés en reencarnar ni creo que todos reencarnen sino que hay gente que cumple su grado de evolución y como el niño que en tercer grado aprendió las tablas de multiplicar no le gustaban las matemáticas si no iba a la escuela y hacían ovillos pues lo hacen repetir habrá gente que repetirá habrá gente que que se irá para adelante es una cosa que tiene su lógica porque hay gente a la cual todo le va bien ¿verdad? y hay gente a la cual todo le va mal ¿verdad? y por eso es lógico que algunos pues no sé que reencarnen pero yo no me lo dejo atracar como un dogma más porque ya bastante trabajo me costó salir de los otros el mateix Mario de Villafranca deia que si y las emociones generan una excitación en aquests seres si una persona tú por ejemplo tens un equilibrio perfecto un autocontrol de las teves emociones ¿qué te pueden hacer? ¿qué te pueden hacer? poner el dedo en la llaga es decir que lo que hay que hacer el hombre es que tiene que ser un ser equilibrado la mejor defensa eso lo digo yo en mi libro Defendámonos de los Dioses una de las defensas es evoluciona tú crece tú hazte un hombre armónico vive en paz y es muy difícil que te entre ninguna de estas cosas en general este tipo de entidades a través a veces de sus alicates que tienen aquí en el mundo son todos estos líderes de sectas por ejemplo ¿a quién agarran a las sectas? a los pobres muchachos que no saben qué hacer que están aburridos que están deprimidos esos son los que caen en todo tipo de sectas y en todo tipo de errores de modo que la mejor manera de defenderse estas señales es ser uno firme es decir tener una personalidad evolucionada y entonces pues no cae uno en estas tonterías es una de las maneras que hay de defenderse parlant precisamente d'aquest tema en Manolo de l'Hospitalet de la Ibregata preguntes ¿quién saps actualment de l'IPRI de l'Institut Perú de Relacions Interplanetarias? bueno pues hace poco anduvo Carlos Paz por ahí y yo no sé si ando todavía por aquí hablando y siempre ellos siguen con la comunicación estos a mí me dan algo de pena porque ellos creen todavía siguen creyendo que todos los hermanos del espacio como ellos les llaman son los cósmicos vienen en plan de paz todos y no hay tal la mayor parte de Dios y vuelvo a decir lo que dije al principio no son ni buenos ni malos pero vienen a usarnos de una manera o de otra como los animales que yo quiero mucho a un canario ¿verdad? que tengo pero ¿qué pasa con un canario? que lo tengo en la jaula ¿verdad? yo quiero mucho a un gatito que tengo sí, pero al gatito yo no porque no le hago esas felonías a un animal pero bueno la señora aquella que yo se lo dije una vez que se indignó conmigo yo tengo un gato y hago por él sacrificio sí, pero al gato de usted ¿qué le hizo? no lo gastró bueno, es que así está más tranquilo sí, usted sabe que al gato le encanta que lo gasten vamos seguro y usted además no le arrancó las uñas como se hace en las casas así de prestigio es que me rompe todos los muebles y claro el gato le puso las manos para que le hiciera usted una una limpieza de uñas ni hablar usted lo pone a su servicio y le hace dos cosas horrendas como un gato le quita las uñas y acaba con él porque con eso se defiende y encima lo desmasculiniza y lo revienta bueno, pues estos aún los buenos vienen a usarlos por eso yo hasta de los buenos sospecho mucho y los del IPRI siguen todavía con esa cosa poniéndose en contacto con ellos y la mitad acaban deschavetados yo he tenido gente de los ramas que son los dos del IPRI que han venido a hablar conmigo en secreto como Nicodemus fue a hablar allá con Jesucristo por la noche a decirme bueno, esto no está la cosa muy clara porque no veían claro porque natural lo que hacen es que fanatizan a la gente y los ponen su cerebro en función de los hermanos del espacio no, usted que es estudiante estudie usted haga negocios bien y viva usted como ser racional y mande al cuerno a todos estos señores que andan por ahí arriba Catalonia Radio Sintonía Alfa tres minutos pasan de dos cuartos a dos al sacerdot Salvador Freixedo la pregunta de la Marta de Barcelona ¿qué hay después de la muerte? ¿qué hay después de la muerte? ¿quién lo sabe? a lo mejor el señor Pujol lo sabe hay que preguntarle la verdad pero nadie lo sabe nadie lo sabe es cierto ahora yo le voy a decir ¿qué creo yo? yo creo que algo de mí ¿verdad? y consciente sigue después de esta muerte de modo que yo creo en la pervivencia después de la muerte porque si no sería un fracaso tremendo esto y yo cada vez digo más que todo lo que vive muere pero todo lo que muere resucita ¿verdad? y entonces la flor tan preciosa se descompone se pudre va a la tierra pero a lo mejor a la primavera siguiente vuelve otra vez en forma de otro tipo de flor o en forma de sabe Dios qué y este este embarajar la materia pues es la sístole y la diástole del corazón del Dios Universo después de la muerte creo que yo voy a pasar si he evolucionado porque a lo mejor me mandan recarnar por imbécil pero no si he evolucionado pues voy a ir a otro grado más alto es lo que creo y en eso estoy tan tranquilo ahora como no está en mi mano me moriré la mar de tranquilo y una cosa que anda por ahí en uno de mis libros no sé lo que hay exactamente después de la muerte pero sí me acostaré a morir con la seguridad de que estoy a punto de nacer a otro nivel más alto Salvador en Francesc de Manresa pregunta si no sería posible que nosotros fóssim el producto d'una fabricación en un laboratorio una manipulación una creación genética pero ya lo dije antes las razas todas son eso ¿entiendes? y ahora lo están haciendo violentamente ahora en estos días ahora me están pasando cosas muy curiosas yo me fijo les voy a dar una cosa en que yo vivo y me puedo equivocar pero por lo menos yo observo muchas cosas hay muchos niños rubios que son hijos de padres no rubios ¿entiendes? porque tus papás probablemente eran rubios pero no yo veo muchas parejas entre gente más bien humilde y veo al padre en castellano en general no tiene el pelo rubio veo al padre y a la madre y veo un muchachito rubio y no solo aquí y no es l'amig de la mara ¿eh? no es el fill de l'amig de la mara parece que no sino que y estamos sabiendo que están haciendo desesperadamente este tipo de hoy leí en Brasil que en Brasil en un pueblo pasaba lo mismo que dice Bob Hopkins en el libro suyo Intruders entre los intrusos es decir que en un pueblo en el cual todas las muchachas estaban encintas y las muchachas decían no hemos tenido relación con nadie y es que se están dedicando a dejar encintas a las muchachas muchas veces y lo suelen hacer cierto tipo de ellos a los tres meses les quitan el feto pero otras veces parece que no porque ya te digo hay muchos tipos de los llamados extraterrestres entonces yo creo que está sucediendo eso ahora de una manera enorme porque hay algunos tipos de ellos y en eso son los llamados rubios altos o procioneanos que también son de muchos tipos pero unos de ellos parece que quieren quieren mezclarse con nosotros porque ellos tienen ciertos defectos profundos en su raza y nuestra raza todavía la raza humana es una raza más sana más joven y quieren conservando ellos su cerebro quieren coger las cualidades físicas del hombre de la tierra así lo dicen en esos informes de modo que este señor acepto lo que dice Jesús podría haber sucedido alguna cosa similar de Jesucristo todos estos grandes avataras vienen preparaditos ya desde arriba empezó como le pasó a los grandes avataras por según creen naciendo de madre virgen es decir que ahí hubo un traqueteo ya de la que fuese su madre de María y claro ya una manera de nacer aún admitiendo lo que dice la iglesia que los cristianos creen que solo Cristo nació de madre virgen y no saben que hay una lista como de 30 entre los cuales 15 de las madres de los avatars se llaman Marías también pero bueno pues ya es una manera un poco rara de nacer quiere decir que ahí ellos la iglesia todo lo ha sublimado con nombre suyo le llama milagro le hicieron un milagro a la virgen María bueno esos milagros se siguen repitiendo ahora estas muchachas que de repente quedan en cinta y donde invento eso leanse estos libros de los que hablé antes que son ahora tienen nerviosos a los norteamericanos se salieron el año pasado los dos gente mujeres que están en cinta sin nadie y no han tenido contacto con varón el mateix francés de Manresa et preguntaba si tenim ànima alma y si la tenim si también está fabricada o creada per ellos aquesta ànima hay humanos que parece que no tienen alma y si la tienen pues deben tenerla en los tacones verdaderamente ahora ¿qué es alma? eso es una definición que por ejemplo la ciencia nos admite que es eso de alma para los hombres comunos y vulgares pues sí tenemos una idea poco más o menos de eso que llamamos alma nosotros él dice si nosotros tenemos alma tenemos un algo un espíritu vital algo que parece que vivifica estas proteínas con las que nos movemos etcétera etcétera y cuando uno se muere pues parece que eso se va eso es una cosa que nadie nunca nadie podrá probar nada ahora que si ellos han fabricado la ánima también sí yo si conoces los informes de humo para mí el alma hay una distinción si quieres entre espíritu alma y cuerpo eso los esotéricos te pueden dar lecciones cada uno desde su punto de vista yo creo que eso que se llama alma que ya no es precisamente esa materia sí creo que también tiene mucho que ver con los grandes ingenieros genéticos y biológicos que están creando a todas estas razas que lo han hecho pero algunos no estos pequeñajos de los que estábamos hablando antes les interesan cosas mucho más materiales pero otros diríamos creadores o formadores como nosotros hacemos como los perros creo que sí que eso que se llama alma un principio vital que es físico aunque sea invisible y es como dicen los de humo son esos átomos de criptón que son que los cuentan no sé si 12 o 15 porque son un puente entre lo que ellos llaman alma y por ahí ahí yo creo que han intervenido seres superiores a nosotros muy superiores a nosotros ahora en realidad yo no lo sé y el que lo sepa habla más de lo que sabe porque eso no lo sabe nadie absolutamente la Marta de Mandresa pregunta ¿de dónde venen ellos? si han estado aquí a la Terra siempre si venen de fuera ¿de dónde? como son muy diferentes los hay para mí que siempre han estado aquí en la Terra son los dueños de este planeta y así lo dicen en los informes es más dicen algunos dice algunos de los otros hablando unos de ellos de otros se indignan de que ustedes les llamen los visitadores ahora como le dicen los viajeros no dice que viajeros si llevan aquí antes son los que los han hecho a ustedes ahora hay algunos que no que hace pocos años que han llegado están llegando la Tierra es un sitio de paso ¿verdad? como puede ser la Luna etcétera porque en la Luna por ejemplo ahora bueno se puede hablar de las cosas que se han visto en la Luna increíbles lo que hay en la Luna es increíble dicho por todos los astronautas y eso está ya ahí escrito y grabado etcétera etcétera es más dentro de unos días publicaré o escribiré o está escrito ya los rusos dijeron que en un cráter de la Luna hay un bombardero de la Segunda Guerra Mundial y han dicho miren tienen las letras tal 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 y se lo llevaron allá porque esta gente están haciendo cosas que nosotros no tenemos idea bueno y lo tienen fotografiado porque con unos barras para los telescopios lo tienen fotografiado la pregunta es ¿de dónde vienen? viene de todas partes para escándalo de los científicos vienen también la mayor parte de ellos de fuera del sistema solar ¿cómo pueden venir? no sé cómo pueden venir el caso es que están aquí luego pueden venir para escándalo de ellos que dicen que no se puede venir por las distancias etcétera efectivamente según la física ustedes no pueden venir pero como yo los veo andar por aquí y hacer cosas y los veo en sus aparatos digo no sé cómo se viene pero se viene que se viene se viene porque ahí están en Josemaría Dospitalet esmentaba el caso del Crist que sangna de Denia y preguntaba que expliquessis una mica més las apariciones que tú documentas en un llibre teu también las apariciones de la Verge o de Crist o bueno este era el que decía que de parasicología y religión exacto yo no te oí ahora ah y el caso de Denia sí que aquí está apareciendo un Cristo que sangra y todo eso sí esto es más viejo que el hambre estos fenómenos de apariciones la gente cree nada más que se da en su religión y claro hay gente que ante un Cristo un Santo Cristo que empieza a sangrar como es por ejemplo el de la Deira no sé como este de aquí y el de la Deira que sangraba pero en cantidades industriales como podía hacer una fábrica de sangre allí con la que aquel Santo Cristo soltaba pues es natural que ante aquello la gente pues una fe deberían primero discurrir un poco cuando sangran tanto y decir bueno te pasas la verdad hay que decirle pero bueno este fenómeno de sangrar se da en el cristianismo y se da fuera del cristianismo por lo tanto es una cosa que cuando se sabe porque es que los pobrecitos muchos no lo saben yo fui un pobrecito muchos años un fanatiquito padre jesuita que no me decían eso y no lo sabía y por eso pues claro se acrecentaba mi fe ante un sagrado corazón que llorase por ejemplo en Puerto Rico en Puerto Rico empezó a llorar un sagrado corazón y no sangraba lloraba vírgenes llorantes hay bueno que se yo la cantidad de días que hay pero es que ya te digo milagros de este tipo en todas las religiones se dan en la actualidad y hay religiones en donde este tipo de milagros se dan más que en el cristianismo en el islam se dan más y ya no les hace mucha es que son muchas bellas ¿y a qué se puede atribuir a este fenómeno? pues una de dos son como siempre antes en todo hecho paranormal hay siempre dos causas fundamentales primero eso son las telergias son las capacidades de la mente humana mira cuando un cristo sangra la sangre del cristo probablemente es humana y no solo humana sino que es la sangre del evidente eso se ha examinado en algunos casos por ejemplo en la deira nunca se examinó nada más en la deira o en uno de los casos aquí de España fueron unos franceses llevaron a examinar la sangre y entonces dijeron sangre humana dijo el médico pero es que tenían que dar un segundo paso a ver si es la sangre de la vidente de la concejizada o de la mujer aquella y no es que vaya ella por la noche con una escobilla se hace una herida y embadurna al cristo no es que hay una transfusión de sangre por el aire no que esa es la primera causa las telergias la capacidad inconsciente diríamos pero de la mente humana segundo las entidades de fuera cuando ya entra una entidad en el juego y entonces empieza a acrecentar esas cosas porque la pregunta tuya era cuál es la causa de por qué sangra entonces ya él decía este de Edenia ahora que tengo apuntado aquí que había habido de todo también como yo digo en el libro para psicología y religión ahí suelen venir una mezcla de fenómenos por ejemplo se ven luces en el aire a lo mejor empiezan a aparecer por la noche cierto tipo de criaturas extrañas la virgen viene y habla hay olor de rosas en el aire o un olor terrible todo esto es mezclado ¿por qué? porque ya entran entonces otras energías aquí un ángel me dice que en la Deira se examinó la sangre en la facultad de medicina y pertenía a un grupo muy común entre los palestinos a la sangre de Cristo esto fue en la Deira parece pero son capaces de hacer cualquier cosa de estas en la Deira do Piñeiro también para que veas hasta qué punto estas entidades son a veces maléficas en el sentido de que les gusta jugar con nosotros aparecían hostias yo tengo una fotografía cayendo hostias del cielo cayeron 3000 hostias las recogieron con gran devoción porque eran hostias consagradas según ellos y según la Vidente las pusieron encima de una sábana amigo mío aquellas hostias desaparecieron de todas las parroquias de los pueblos vecinos a 5 kilómetros por ahí les vaciaron los sagrarios de los copones cuando el cura fue de la Unión no había hostias y resulta que unos días antes o a la víspera habían caído hostias en la Deira ¿Quién hace esas teleportaciones? Pues estas entidades Bé, y la última pregunta el David de Barcelona esmentaban las pistas de aterrizaje del Perú pero según mi probablemente Nasca y si si eso tenía que ver con los 10 que tú esmentes Sí, por supuesto eso ahora sé yo no sé que sean pistas de aterrizaje porque está raro además que pistas de aterrizaje de las que tiene la araña el cocodrilo el mono la cantidad de figuras pero eso sí perfectas que hay desde allí ¿Quién ha sido otros seres humanos ¿verdad? como nosotros o individuos de estos ¿verdad? otras civilizaciones que ha habido anteriores a nosotros porque este es otro otro mito que hay que derribar a la ciencia hay que tumbarle ese mito ¿el hombre apareció en la era cuaternaria? No, el hombre apareció hace millones de años en la era terciaria hay restos y en la era secundaria hay restos y para horror de los arqueólogos y paleontólogos me iba a pensar que que aquí esto lleva a este negocio de gentes que vienen de fuera y generaciones o civilizaciones mucho más avanzadas que nosotros esto lleva ya más años que la tira bueno el caso más extraordinario te lo voy a decir de seguida si me dejas decir antes una cosa que a este que preguntó sobre el sexo le quisiera decir que también en estos documentos nuevos que hemos obtenido en este año hablan estos de que el sexo practicado de una manera loca sobre todo en orgías como ahí se practica tanto por ahí eso les produce a ellos una excitación tremenda y que son ya te digo seres sin excitación ellos y vienen como como moscas a eso se presentan eso cuando hay orgías sexuales y por ahí les acerca cierto tipo de entidades otras ya te digo no les interesa absolutamente nada para eso y es una cosa que está en línea con lo que yo digo hay un grado de excitación grande en toda aquella gente que está allí sobre todo al practicarlo de una manera no natural sino de una manera a lo loco bien porque yo dije que ciertamente todo lo que es sexual tiene una connotación muy grande con el fenómeno y hay muchos que todavía no se creen que eso es no hay que hablar de eso porque son tonterías que se le ocurren a los investigadores bien de los casos que yo digo aquí en el libro pues cuál de los que hay en el libro porque hay tantos a mí el que me toca más de cerca es el caso último de Rufo verdad porque en eso estoy envuelto yo pero hasta las narices ahora mismo ¿quién es el caso? para aquellos oyentes que no de Rufo pues es un muchacho el caso se llama Rufo pero el protagonista se llama Mario y es un muchacho que está en Madrid al cual lo vienen a visitar a su casa para horror de los que creen que no creen nada de esto y lo vienen y lo visitan y Rufo todo lo que le pasa me lo cuenta a mí porque cuando el pobre muchacho le empezaron a hablar por dentro primero le hablaban por dentro oía voces como tanta gente ¿cuánta gente oirá voces dentro de su cabeza aquí en Barcelona? ¿cuánta gente? ¿tú crees que son 100? no pasan de 100 y los pobrecitos pues unos corren a lo mejor a un centro espiritista donde los van a ver locos con los espíritus y otros van al psiquiatra porque el psiquiatra a lo mejor les dice que se están volviendo locos y les da píldoras para que estén tranquilos y otros pues van a un padre cura y el padre cura creo que es Satanás inmediatamente y les manda a rezar un rosario con lo cual los parte por el medio etcétera etcétera este vino a mí y yo le dije bueno sigue la cosa en total que eso se ha seguido desarrollando no te vuelvas loco no creas que eres un elegido no tengas miedo tú sigue lo que está haciendo y si quieres decirte algo que te lo digan de una manera racional bueno y la cosa ha seguido avanzando y después ya se presentaron físicamente fue poco a poco y después ya vienen cuando les da la gana porque se presentan algo así como eso en la televisión ves una luz y se te pone delante y hablan con él y le dicen cosas y le prometen cosas y estamos a la expectativa y en cuanto le pasa algo Mario viene me llama por teléfono y me dice me cuenta las cosas que le pagan y lo que pasa es que a veces yo estaba en la casa en casa de él y yo lo oía hablar yo creía que era la televisión y estaba él hablando con el famoso Rufo yo le he puesto el nombre de Rufo pero que dice que se llama de otra manera y estaban hablando y luego me dijo no oíste yo no oí nada pero no oíste yo no sé estaba escribiendo en una máquina que tiene un ordenador y sí pues yo oía pero no era la televisión no estuve hablando con Rufo como una hora dije bueno pues haber avisado otra vez etcétera y te podía contar muchas más cosas y eso está ahora a ver en qué termina a mí eso me fascina por otro lado fíjate bien yo no hago de eso ninguna no pongo mi vida en función de eso porque a mí cuando los de Humo me escribieron una carta en Puerto Rico diciéndome que me iban a dar información y por ahí yo dije bueno háganlo pronto por la manera que ellos me dijeron a través de un periódico y lo contestaron háganlo pronto porque yo me marcho para España y como no lo hicieron pronto yo cogí a los tres días cogí mi avión y me vine para acá y no le hice más caso a ninguno de modo que yo no ando como atontado diciendo me han elegido los hermanos del espacio nada menos que si me quieren hablar que yo no no voy a andar bailando al son del bandero de ellos que me ya que son tan fuertes pues que me faciliten las cosas y se acabó Salvador la sida la síndrome de inmunodeficiencia adquirida ¿nos la han adquirido ellos? ellos en los papeles estos dicen que sí yo no me lo trago mucho la verdad eso pero que que sí que es una manera eso y alguna otra cosa de estos fenómenos que están pasando hay como 12 cosas raras que están pasando en el mundo ahora movimientos de estos tremendos que algunos están haciendo algunos de estas entidades están haciendo experiencias de tipo psicológico masivas en el mundo y y el sida es de las cosas que dicen que la han fabricado para eliminar ciertos sectores de la humanidad que no indeseables así dicen hay algo oscuro porque esos informes no creas que son claros de todo ni mucho menos a veces hay cosas muy difíciles de comprender y a veces hay ciertas contradicciones no muy grandes las contradicciones y además vienen de muchas partes diferentes algunos son muy viejos otros son muy recientes y otros son de alguien que ha visto nada más por ejemplo cierto tipo de videos que hay por ahí que no acaban de salir a la luz y por eso uno no está seguro eso dicen yo me lavo las manos y donat que conoces muchos sanadores alrededor del mundo ¿coneces algún que se haya atrevit con la sida? no sé la verdad porque no he dado mis correrías que yo solía dar antes hace ya dos años pero pero me voy a no me extraña nada que haya individuos que lo puedan hacer yo estoy seguro que algunos lo pueden hacer como quieran como quieran pero es que los grandes sanadores muchas veces ya no quieren se retiran de eso tienen una etapa en que curan y luego ya pues no quieren saber eso y andan por otras por otras cosas pero me voy a enterar a ver si por México hay alguno que que se ocurra meter la mano al sida porque si algunos por ejemplo con el cáncer pueden hacer cosas pueden bajar tumores tremendos yo he visto tumores tremendos bajo la la campana del espiritismo ¿eh? ¿de acuerdo? un tomado una rodilla que era como un balón y aquello fue bajando 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 y se quedó en nada y y era puro fanatismo espiritista allí en un templo espírita y claro allí había fuerzas de mucha gente había muchos medios trabajando en aquel y le ponían las manos unos y otros y otros y luego en común pues si pueden con eso pues con el sida también se puede porque yo creo que la mente la mente cuando se usa como hay que usarla es capaz de cualquier cosa ¿qué es por tu Satya Sai Baba? es un ser muy misterioso primero es un ser ¿qué te diría? está cargado de este tipo de a través de él pasa energías y sube para mí es un gran manipulado como todos los grandes avataras es un gran manipulado es decir con él juegan entidades ¿qué es lo que en fin de cuentas persiguen las entidades? porque hay hechos indiscutibles porque si tú vas a la India y ves aquellas multitudes y ves la el fanatismo que engendra porque yo le he matado gente a Satya Sai Baba y me he arrepentido igual que me pasó con Escribá de Balaguer porque se hicieron unos fanáticos tremendos y hay gente que ha vendido todo y se ha ido para allá a vivir ya entonces quiere decir que estás ante un tío que tiene engendra una capacidad de atracción enorme los psiquiatras los picarán a su manera aunque es difícil por ejemplo cuando veas a una multitud de 500.000 en aquella plaza porque es igual que un pontífice la verdad que hace falta tener un poder para todas esas cosas pero yendo a Sai Baba que es para mí es por un gran manipulado y es un hombre que mezcla tiene mucho poder y mezcla las facultades físicas con las facultades que le vengan a él de arriba él por ejemplo es indudable que absorbe energía de la gente eso también me lo han dicho de mil maneras una señora me acuerdo una húngara me decía que ella veía cuando iba pasando él y la gente que pasaba yo ella me decía como que se desmayaban se dormían se caían cuando él pasaba uno porque le sacaba la energía se quedaban todos así era emoción por un lado era lo que fuera entonces al pasar la gente otra vez resucitaba y eso es un tipo de energía indudable que tiene la capacidad de sacarla y eso la usa luego para hacerla el bichuti y todas las otras cosas que hace salvador nos quedamos con el bichuti del sacio y el bichuti este programa se acaba faltan dos minutos para las dos de la matinada y nos hemos de ir para que venen las noticias muchas gracias salvador por haber venido hasta la rádio a hablar de los dominadores de la raza humana gracias a ustedes gracias 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 gracias